La Sala Constitucional Segunda de Chuquisaca ha determinado negar la tutela solicitada por Manfred Reyes Villa en el caso auxiliar alternativo, pero decidió mantener la suspensión de la condena mientras este fallo va a revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por su parte, el alcalde Cochabambino señaló que continuará como autoridad del municipio por cinco años. Por eso hemos recibido esa medida cautelar que no permite que Manfred, mientras el Tribunal Constitucional se pronuncie. Igual, si le hubieran dado la tutela a Manfred, igual tenía que haber ido al Tribunal Constitucional para que se pronuncie. Me imagino que por su carga procesal lo harán de aquí a mucho tiempo, pero estoy seguro que administrarán en justicia, porque eso es lo que corresponde. Nuestro pueblo cochabambino estará siempre atento, porque hoy se debe respetar el voto del soberano, el voto de nuestro pueblo. Y en ese contexto es que Manfred seguirá haciendo gestión a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Cochabamba. Estamos convencidos realmente que este apoyo ha significado, yo diría, un empate para poder lograr dilucidar esto en el Tribunal Constitucional.